¡Muy buena gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo capítulo de este gran juego que es de Banner Saga 2. Estamos en Navidad 2017, 25 de Diciembre obviamente, en Glad Yule, para algunos, sobre todo para los del norte, si os gusta. Y bueno, aparte que va en consonancia con el mundo mitológico de Banner Saga. El Yule, si no lo sabéis, es la fiesta nórdica por excelencia del sosticio de invierno. Digo por excelencia porque no es la única ni es la única manera que se pronuncia, ¿vale? Y bueno, tiene todo un entramado, ¿no? Tiene todo un universo alrededor de esta fiesta, que no es solo el día del sosticio de invierno, que este año fue el sábado 23, sino que aparte tiene que ver con 12 días o 14, ya lo digo, depende de la zona escandinava, pero son 12 días después donde hay festividades. Bueno, hay todo, ya te digo, es todo un universo centrado en el Yule y que es muy bonito realmente buscarlo. Lo podéis buscar por J-U-L-E, Y-U-L-E, J-O-L, como queráis. Como queráis lo encontráis, festividades de Yule. Y si buscáis bien, investigáis un poquito, os sorprenderéis. Sobre todo los que vivís en zonas donde hubieron tribus germánicas, muchísimo. Obviamente los cristianos llegaron, lo asociaron con la Navidad, como siempre hacen estos malhadados colonialistas cristianos y reinventaron la fiesta. Obviamente en las zonas escandinavales ha salido bastante el tiro por la culata, ¿vale? Pero bueno, también suceden en el mundo latino, ¿eh? Para nosotros, por herencia desde los romanos y más allá, hoy es Saturnalia, mejor dicho el sábado, solsticio de invierno. Y tiene que ver con las festividades del dios Saturno y que era básicamente como el mundo al revés. Todo se giraba ese día donde la plebe pasaba a ser senadores, donde los esclavos mandaban a sus señores. Bueno, bueno, esto es una bestialidad según el historiador tácito que, entre otros, ¿no? Que realmente que sería muy interesante aplicarlo al día de hoy. ¿Qué sucedería si diéramos la vuelta al estamento social? Pero bueno, vale. Ya me he ido por las ramas. Quería enseñaros un poquito hoy de la festividad de Navidad. Sobre todo tenga que ver eso con los estamentos que hay por debajo de lo que para nosotros es culturalmente de Navidad, que hay mucho más que eso, ¿vale? La misma Navidad no tiene nada que ver con 25 de diciembre, pero bueno. Un día me pondré a hacer pedante con eso. Bien, gente, continuamos. En el último capítulo estamos con los cuervos y... es una batalla perdida porque siempre estamos. Estamos en el vado viejo y los dreche nos siguen. Recordad que llevamos en el carro al bramador, al drenching mortal, y todo me hace, me huele, todo mi sentido, todo mi instinto, me dice que estamos en el final ya, la recta final, ¿vale? Así que vamos a ver cómo estamos. Debe estar bastante mal. Pues no estamos tan mal. Necesitamos comida. A ver... ¿Ehhhhhh? ¿Y esto? Hello Se fue la música Joder, que cosa mostrar Vale Y nos falta un ¿Qué hace este aquí? Espada Este vale 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 A ver si podemos Ascender a este Continuar Die dos puntos En el estado Protección ¿Esto qué era? Desviar Vale Vale No tenemos todavía lo de desviar Pero bueno, hemos podido aumentar ¿Qué es lo que haremos ahora? Es que es muy malo el grupo Y soltemos un objeto O sea Buah Vale, que no sea mercado Por si mi instinto falla Vale Tengo comida para una semana ¿Vale un chip? Ah, bueno, claro Eh, eh, eh Que tenemos Nos vino el viejo Que estaba a cargo Y nos dijo Que le diéramos órdenes Houses Caminando entre edificios Uno de los cuervos Te presento a un carpintero De la ciudad Mantelar estas casas Y estos graneros Será coser y cantar Dice señalando con un martillo Si tú y tus cuervos Me ayudáis a transportar Algunos de los materiales Que saquemos Haremos que cualquier enemigo Que cruce el puente Pague las consecuencias Vale Vamos No tenemos mucho tiempo Inmediatamente Dice el carpintero Empezaremos aquí Unas horas más tarde Las barreras de estacas Están en posición Y van llegando a los derechos Puede que no No nos salven Le dice esa folca Pero podremos matar Algunos más Vale Y lo de los voluntarios Vale Diálogo gente La dama protectora Ajusta las cintas De su armadura Mientras te mira Con los ojos enrojecidos Si tienes algo que decir Dilo Dentro de poco Estaremos muertos No tenemos por qué Podemos irnos Ahora mismo Quien nos persiga Dará con este sitio Sin retrasarse Nos pillarían A la intemperie Muy bien Entonces vamos a dejar Aquí este maldito carro Que se lo queden Los derechos Le juré a Un juramento No vale más Que todas nuestras Maltejidas vidas Eso es exactamente Lo que vale un juramento Durante el siguiente silencio Ves que los ojos de folca Se llenan de lágrimas No quiero morir Aún no Y tampoco quiero Que tú te mueras Está prohibido hablar De esa manera En la compañía Pero te das la vuelta Dándole un momento Para que se recomponga ¿Qué haría si la persona Dormido? Creo que la flecha Lo mantiene así Fue el que asiente Con la cabeza La conclusión No parece demasiado Inverosímil Estos sueños Son cosas Que él ha visto La balca Lo traicionó De alguna manera ¿Que trabajan Con el Zundr? Creo que sí Pero eso Tiene que ver Más con Eivin y Juro Hicieron algo Algo malo Ni siquiera Creo que Surf Sepa lo que hicieron Los dos Mira hacia el surf Lavar con solo el fuego Perdida en sus pensamientos Bueno Bueno Entonces ¿Qué significa todo esto? Si morimos aquí Nada Ahora es Y si morimos aquí Creía que ya habías Aceptado la derrota Por los dioses Eres insoportable Si morimos aquí Creo que me echarás de menos Empiezas a reunirle Cuando el cuerno Un explorer Indica a los guerreros Que vayan hacia el puente Si salimos de esta Alguien De manejar Va a tener que responderme Te marchas hacia la batalla Echando humo Y tu ira aumenta Cada paso que das Madre mía Gente Ya quiero jugar Desde van al saga 3 Vale ¿Veis que es aturdido La música? Al menos yo lo siento así Esto que veis aquí A la derecha Os muestro ¿Vale? Con el puntero Y todo esto Es la oscuridad Que nos sigue Que tiene que ver Con el movimiento De los derechos Que no son los derechos La inmensa La inmensidad De la fuerza Del ejército derecha Que se erige Al otro lado del río Es tan horrible Como asombrosa Sus subidos Hacen que el suelo vibre Y comienzas a preguntarte Si el vado viejo Podrá soportarlo El miedo El miedo se puede sentir En el aire Oye ligeramente Algunos humanos Y huyendo Pero tus cuervos Se mantienen firmes Ante su funesto destino Te concedes Un momento de orgullo Por eso De pronto La muralla De guerreros Derecha Se empieza a mover Vale gente Un zombi Lo que faltaba Este es el Era el ¿Cómo es? El protector De 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 ser La valka Y Está muerto Obviamente De surf Aquí está Bueno Mirá todos los que hay Por Dios Vale Aquí está Nickels ¿Lo veis? Uff ¿Es ese Nickels? Pero si está muerto No te dejes engañar Ese no es Nickels Es la sinocular Ah La sinocular ¿Os acordáis De la cueva Es el El grandote? Bueno Que controlaba Vale 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 O sea Hay que tener cuidado Con este Vale Ya sé Que haremos con Nickels Utilizaremos a A este Para que use El poder De dejarlo Siempre Al final De De la ronda De turnos A ver ¿Qué más tenemos? Vale Tenemos Uh Hay que tener cuidado Con este Y tenemos A ver Cómo nos va Vale Vamos a usar A A este Para ir Contra los Los de distancia Y vamos a Protegerlo Entonces Vamos a protegerlo Con esta Y vamos a usar Vale Vale Vamos a usar A este Para ir Contra Vale Vale Y este Es de distancia Así que Va Vamos a ver Cómo nos va Gente Lo que haremos Es intentar Sacarnos Lo máximo Posible Vale Este no está Hostia Si tenemos Arqueros Vale 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 Y esto Creo que son Vale A ver A ver Que pasa La idea Es Matar Máximo Posible Sin tocar A níquel Vale Así que Nos vamos Por aquí Sin apurarnos Mucho Pues vale Vale Tenemos Arqueros Que no sirven Para nada Gente Ahí va Esto es lo que Quería hacer Este que Recupera Un punto De voluntad Que vale Va a ver Bien Vale Veis Que todavía No aparece Nickel Porque son Muchos Los de ellos Pero bueno Vale A este Lo vamos A usar Hasta aquí Vale Vale Y a esta La usamos Aquí Y vamos A proteger Vale Vale A este Lo usamos Hasta aquí Y le vamos A terminar Oturo Vale Este es el Que os digo Nikkei Aparece No Vamos a usar El insulto Con Nikkei Vale Vale Hay que ponerlo Aquí Para darle Espacio A esta Así que Vamos a colocarlo Aquí Y Vamos a quitarle Vamos a quitarle El poder A este No se le venderá A los arqueros Jeje Uy Vale Vamos rápido Uy Mira Vamos a hacer algo Vamos a Sacarle Para que no pegue tanto Vale Estos son los que me preocupan Ah vale Van contra los arqueros Entonces Puede salir bien La jugada Vamos a terminar Vale Hasta la usamos Vamos contra aquí Y protegemos Vale Y lo que haremos Es sacarnos Este que pega Durísimo Lo sacamos ya De encima Lo máximo Y más rápido Posible Muy bien Muy bien Vale Nikkei Este Quiere sacarse A Nikkei De encima Lo que hacemos Lo que hacemos Es usar el poder Para enviarla Al final De cola Vale Con este Hay que tener cuidado Vale Vamos a Sacarle Muy bien Muy bien Joder con los arqueros Vale Ya no va bien A este vamos a ponerlo aquí Buena protección Y vamos a usarlo Contra este Para sacarle El máximo Que podamos Vale Uh 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 Vale Y este lo que hará Uff Esto va a estar Muy bueno Poder Y hay que tener cuidado Con este ¿Veis? Por el poder Que pueda llegar A usar Vale Vean 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 Como se va Vale Ahora hay que detenerlo 9 Vale Vamos contra este Y le sacamos Hay grietas En el suelo Que es lo que veía Al principio Que bloqueaban El paso Ah Vale Hay que mover A esta Y este Nickels Como siempre Contra Nickels Y le sacamos Un turno Lo que hacemos Es que Nickels No use su poder Porque realmente No conocemos El poder de Nickels Mira Mira Hostia Vale Hay que moverlo Rápido 5 Vale Pero no viene bien Joder El arquero No sirve mucho Vale Ahora que te he cuidado Con este 6 Easy Easy Ahí va Vamos a usarlo ahí Ula Vale Vale A esta hay que darle De verdad Oh Que bueno Vale Vale Este lo que haremos Es rodear Se lo saca Enseguro Atacar Joder Y hay que mover A esta Vale A esta la movemos Para aquí Y protegemos Igual quedan Algunos Vale Joder Vamos a sacarle Todo lo que podamos Bien 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 Hostia Vale Este Tiene que sacarle Turno a Nickels Vale 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 Joder Ocho Bueno No tenemos otra Así que Vale Fantástico Vale Hay que tener cuidado Aquí Hay que darle Espacio Vale Así que Lo vamos a llevar Contra aquí Mirad Que jugada maestra Y vamos a quitar Esto va a estar Muy bien Oh Vale A este lo vamos a llegar Contra aquí Seis Y a ver Si pega bien 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 Vale A este lo llevamos Contra aquí Vamos a robar Uno Y que proteja Vale Vale Ese que iba De intentar Ah Contra este Tres 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 Vale Este tiene que Hustia Y el Nickel Lo tenemos ahí Vale Hay que empezar Para A ver A ver A que le podemos Sacar Ah Vale A este No 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 A este Vale Vale Seis Seis Y siete ¿Qué es lo que viene ahora? Esta Si vamos para aquí Vale Vale Cinco Y si nos ponemos aquí Cuatro Vale Vamos a darle a este Muy bien Vale Vale Ocho No sirve No Espera Si Nos sirve Uy Uno menos Cinco Tres Vale Vamos a sacarle a este Que está pegando duro No nos dio el tiempo Seis A ver Para usar el poder Dos O sea Que tendríamos que No nos sirve Mucho Así que Vale Vamos a sacarle A este Vale Nueve Siete Vamos a matar A este Vale Cinco Así que Vamos a hacerle Esto Vale 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 ¿Veis que Le estamos sacando A los que pegan? Uff Cuatro A nickel Todavía no Pero a este Si le vamos a pegar Uy El poder De nickel ¿Qué ha hecho? Tres Mira Vale Vale Vamos a quitarle a nickel En el turno Vale Hay que moverlo A esta Rápido Ahí Dos Siete Dos Y si vamos Vamos para aquí Es que estoy Estoy con Estoy con Chuju ¿Eh? Porque ahora Matamos a nickel Y se nos va a liar Una buena ¿Eh? Uff Vale A esta hay que moverlo Así que lo movemos Aquí Y le damos a él Vale Solo está nickel Y de aquí No Vale Vale Vamos a mover este Para aquí A este Vamos a moverlo Para aquí A este Dos A este Lo movemos Para aquí Y le damos A este A este Vamos a moverlo De aquí ¿Qué? ¿Qué? A ver ¿Qué pasa? Tendría que haberla Movido Vale Este Vamos a moverlo Este Este Que recupere Mira Descansar Y este Para que Es que donde venga La sinocular Recuerdo Que era una bestia Parda O sea Míralo A ver Hostia 20 Y Vale 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 Hasta vamos a moverla Para aquí A este Vamos a moverlo Para aquí Este Morirá rápido Vale Este que recupere Y a ver si podemos anular La sinocular Este también Que recupere Y a este Y a este lo movemos Por aquí Y quiero ver Que pasa Con la sinocular O Ah Se ha transformado ¿Lo veis no? Vale Hay que anularlo Rápido a este Vale Este que recupere Bueno Espérate Este que recupere Este Que recupere Vale Este Lo que haremos Es Uno Y lo matamos Ya Vale Vale La sinocular Se transforma Ah Por eso Lo de níquel Vale Mala estrategia Eh Uh Mala Mala Vamos a moverla Por aquí Y vas a usar El poder A ver Si con eso Hostia Vamos a moverlo aquí No sea que venga Porque se mueve Mucho Eh Vale Este No Se tiene que mover Un poco más Vale Nada Lo movemos Para aquí Ah Y si lo obligamos Vamos a moverlo Para aquí A ver que pasa Es que aquí Nos pega ¿No? O no nos pega No No nos pega Vale Vale Vamos a sacarle algo A armadura Vamos a mover este Para aquí Para aquí Vale Dos Vale 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 Vamos a aprovechar Para cargar Y esta Y esta Y esta también Que le quita Armadura O ya puede Vale 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 Que le vaya quitando armadura Este lo dejamos aquí también ¿Dónde va? Vale 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 Vamos a moverlo para aquí Es que lo quiero dejar Para un golpe duro Y para eso necesitamos acercar la armadura Porque esta de un golpe nos mata a cada personaje Terminar turno No, no, aquí Vale, armadura Vale, vale, vale Y este si va aquí Dos Bueno Lo usaremos porque va a morir Vale Cinco de armadura y quedan ocho O sea, hay que empezar a sacarle vida Vale, pero sabíamos que estaba muerto Vale, este que puede hacer Este todavía, vale, no Este que gane uno de voluntad Y este vamos a moverlo para aquí Vale, lo movemos para aquí Cuatro Vale, vale ¿En qué se ha transformado? ¡Holo! Vale, vale Siete Que me da miedo donde aparezca la sinocular Vale Vale, vamos a dejarlo aquí Seis Seis Joder Vale Que no tenemos otra No, esperad Punto de voluntad A ver Ok Lo dejamos descansar Punto de voluntad Punto de voluntad Es que Que ha regalado A ver Vamos Va a morir Si Va a morir Hostia No No, no, no Espera, espera 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 Vale Vamos aquí Y se la damos Y a ver Que pasa Vale Esto es lo que tenía Quería tener cuidado Cinco Vale, vale Ocho Vale Tenemos que sacarle Vida Vida, vida Vida Que no pegue tanto Vale Si lo traemos Para aquí Vale Al final Va a ser El Uuuuh Esto Esto tiene que ser Muy contundente Muy Muy contundente Vale Vale Chao Sinocular Y esto La sinocular Queda al suelo De pronto Los caóticos Sonidos de batalla Cesan Y los derechos Circundantes Bajan sus armas Con pavor Un grupo De guardias Dredge Se hace paso Entre la multitud Y comienza A levantar el cuerpo De la sinocular De pronto Ve su brazo Moverse Al zoom Aún está vivo Joder Vale Existe la posibilidad De acabar con la sinocular Si tú Y unos pocos Estáis dispuestos A cargar Contra Los Dredge No hay manera No hay manera De saber Qué pasará Si se recupera Pero sientes Una punzada De tristeza Ante la idea De matarla Aprovechar la confusión Y moveos A manajar Somos muy poco gente Y no estamos Hay que tener cuidado Mientras llegan A la sinocular De vuelta A sus filas Tus combatientes Heridos Son arrastrados De vuelta A la ciudad Gente Una victoria Estoy súper Súper Emocionado Hola Fue duro Lo de la sinocular Que tenemos A todos heridos Vale 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 Duro 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 La fatiga Ralentiza Tus músculos Mientras tomas Las riendas Del uro Tirando el carro De Bellower Miles de ojos Te miran Las caras Aterrorizadas De todos Los Dredge Que quedaban En el campo De batalla Te asaltan Tu mente Se llena Con imágenes De Eivin En la torre De Dredge Retorciéndose Perdiéndose En la oscuridad Temblando Babeando Rugiendo Luchas Para recuperar El control De tu mente Los Dredge Comienzan A moverse Hacia el sur Por el río No como un ejército Sino como una masa Huyendo del peligro Muchos de ellos Empiezan a cruzar El puente Del vado viejo Volver Que grita Folka Toma el carro Llega hasta Manajar Los mantendremos Aquí tanto Como Los mantendremos Aquí tanto Como podamos La voz De la dama Protectora Clara tu mente Por un momento La ves tornándose Con orgullo Ordenando a cuervos Que se pongan En posición Y a Goodmur Que lidera A los hombres Del clan Hacia Arbarra Vuestros ojos Se cruzan Ella te aguanta La mirada Estaremos justo Detrás de ti Vamos Entonces Se une Al muro De escudos Dando fuerzas A los que la rodean Volver Dices Perdón Volver Dice la valka Surf Deviando tu atención Del estandarte Cuervo cerca del río Debemos irnos Ahora Los valka Su intervención Hizo esto Todo Te frotas Ante el dolor De tu pecho Surf se encoge Al ver tu mirada Pero te olvidas De ella Y continúas Tu marcha Hacia Manajar Hacia la venganza Gente Hemos vencido La sinocular Es Lo habéis visto Lo duro Que es ese Bicharraco Los hermanos Luchan Y la familia Se mansilla Wow Me encanta Porque ha cambiado El mapa Aparte que Se ha agrandado De una manera Brutal Vale Hemos volvido Con Rock O Rook Parece que todo el mundo Se dirige a la capital Estos días Dice el panadero De la pequeña aldea Me imagino Que es mejor Estarse quieto Tenemos suficiente Aquí para sobrevivir Incluso con el rey Cortando nuestras provisiones Estás probando tu arco Y apenas Escuchando por encima Al hombro Cuando Hakon Se acerca El panadero Desacostumbrado A la presencia De los bard Se cae Y se aleja La capital Está unos pocos días Bueno Estamos cerca De Abraham Lo sé Me gustaría Creer Que lo vamos A conseguir Sin tener Más problemas Pero No hemos sido Afortunados Ningún sentido Tiene pensar Que las cosas Van a cambiar Ahora Te ríes un poco Pero te percatas De la distante Mirada en los ojos De Hakon Mientras mira Hacia las tiendas De los bard Me pregunto Lo que los antiguos reyes Como Trost No jodas Skymir Pensé que iba a decir Skymir Skymir Harían en mi lugar Habrían mantenido Con vida Su gente Igual que tú Acabo de perder A la mitad de mi gente En el antiguo bosque Hostia Lo del bosque Es como me dijo Iver No te puedes preparar Para el ataque De una serpiente gigante Ni siquiera Los antiguos reyes Podrían Solo mantenerles vivos No importa lo que pase En Arberran Proteja a tu gente Hakon te mira Mientras la confusión Abandona su rostro Cojamos lo que necesitamos Y marchémonos Tal vez sea Tan fácil Como estás haciendo sonar Le da a salvar Una sonrisa alentadora Es lo mejor Que puedes hacer Vale, vale Tenemos diálogo Tenemos héroes A ver como los tenemos Los héroes No vale Los tenemos enteros Pero Necesitamos juntar Vale, vale Vale, vale, vale 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 Hakon es otro animalito De Dios Vale, tenemos Vamos a hablar con Neil Creo que es Los chicos de Neil Acaban de terminar De comer Y empiezan a jugar Cuando te acercas A ella ¿Tiene suficiente Para comer? Eso creo Tiene energía suficiente Para matarse Un problema Es lo mejor Espero que puedan Seguir siendo niños Todo el tiempo Que sea posible Eso espero Eso espero yo También Sin que te permita Rechazarla Te pone una cuchara Y un tazón Con huevos Cocidos en la mano Tienes que probar estos Es una receta familiar Le das un bocado Son buenos Pero no saben A nada en especial ¿Qué opinas? Muy buenas Neil Creo que su familia Trama algo aquí ¿De veras? ¿De veras lo piensas? Sí Quizás puedas abrir Una tienda de Narberra La arquera parece divertirse Mucho de repente Estos son errores De comandos ¿Eh gente? Me alegra que te gusten Pero son Solo huevos Cocidos ordinarios Mi madre Utilizaba la historia De la receta familiar Con nosotros Cuando éramos niños Y no podía hacernos comer ¿Trató de persuadirte Para que comieras? Ella lo intentó Absolutamente Todo para criarnos Para alimentarnos Para impedir Que entráramos En demasiados problemas Ahora con mis hijos Entiendo por qué Seguro que tenías Algo de eso con Alet Pero ahora incluso más Con esta caravana Dudo que haya algo Que no hicieras Para mantener a todos vivos Piensas en todas Las decisiones Que has tomado Que no ha sido poco gente Solo debes saber Lo que entendemos Y lo apreciamos Vale Solo debes saber Que lo entendemos Y lo apreciamos Eventualmente Gracias Nid Bueno gente ¡Uh! Lo dejamos aquí Próximo capítulo Continuamos con la marcha Arberran Y a ver Que nos Nos acontece ¿Vale? Espero os haya encantado El capítulo Una pasada El sinocular Tela No será la última vez Y a ver si llegamos De una vez A Manajar Con el Bolberg Y a Arberran Con la caravana Rook Cuidaros Y hasta luego Positivo Lissó La statute Positivo La 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 Devaney La 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 ¡Gracias!